Hola, te voy a contar mi experiencia en ADN Cerrajes. Tuve la oportunidad de vivir tres días llenos de aprendizaje y emociones. Desde el primer día, nos sumergimos en el mundo de las ventas con una charla informativa que nos proporcionó herramientas valiosas para nuestro desempeño. Además, nos mostraron el impresionante almacén de la empresa, dejándonos impactados por su organización y eficiencia. También pudimos conocer el taller de diseño y fabricación de displays, que es el área donde los expertos realizan los exhibidores. El segundo día fue igualmente enriquecedor. Participamos en más pláticas especializadas sobre los productos que maneja Cerrajes. Nos permitió comprender mejor su calidad y versatilidad. Además, visitamos el showroom, donde pudimos apreciar de cerca los Cerrajes en exhibición y recibir una visión más amplia de su aplicación. Pero no solo nos limitamos a lo laboral, también nos brindaron una experiencia cultural al llevarnos al centro de Querétaro, donde tuvimos la oportunidad de viajar en diligencias y sumergirnos en la historia y belleza de la ciudad. El tercer y último día, la seguridad fue el tema central de una interesante charla que nos concientizó sobre su importancia tanto en el ámbito laboral como en nuestra vida cotidiana. Se realizó la entrega de los diplomas, reconociendo nuestro esfuerzo y de educación durante el programa. Y para cerrar con broche de oro, nos divertimos grabando algunos TikToks. Mi experiencia en Cerrajes fue más allá de un programa de capacitación. Fue una oportunidad para aprender, crecer, establecer relaciones y disfrutar de momentos inolvidables. Estoy agradecida por todo lo vivido y por el conocimiento adquirido, el cual sin duda será de gran valor en mi desarrollo personal y profesional. ¡Te esperamos!